Tras el lanzamiento de Starfield hace unos meses, el Xbox Series empezó una nueva etapa ya que fue ese juego por el que más fuerte apostó Microsoft. Pero ahora, ya que uno de los títulos con más mercadotecnia por fin se estrenó, la consola de Microsoft regresa a un tiempo de incertidumbre donde no nos queda tan claro qué es lo que sigue para Xbox. Por suerte, la cantidad de contenido que podría ofrecer en un futuro no está tan limitada como uno podría pensar y con juegos como Hellblade 2 en el horizonte, los usuarios de Xbox pueden estar seguros que novedades tendrán. Por otro lado, está el Game Pass, que tiene tantos juegos que incluso es complicado saber cuáles nuevos juegos se añadieron y cuáles se despidieron de este servicio, pero la noticia positiva es que tanto algunos futuros estrenos como clásicos, tanto del Xbox Series como de generaciones de consolas anteriores, los podremos encontrar gracias a los grandes servicios y posibilidades ofrecidas por el Xbox Series. Sin embargo, creo que el gran problema de Xbox es que siempre hablamos de él con mucha ilusión y expectativas, pero normalmente lo hacemos con vistas al futuro y desgraciadamente en muchas ocasiones para Xbox ese futuro no acaba de llegar. Juegos como Avowed y otros proyectos mencionados pueden ayudar bastante a lo que Xbox ofrezca en un futuro cercano y esperemos que puedan terminar siendo un proyecto que tome gran peso en la consola y se puedan consolidar como sorpresas que tienen una calidad esperada de la consola de Microsoft. Tras adquirir una cantidad importante de estudios, creo que es la hora de que en Xbox todos estos diseñadores empiecen a mostrar el motivo por el cual se los adquirieron. Y es que me parece que en realidad el problema que se enfrenta a Xbox no es falta de talento, pero sí la variedad y constancia de títulos importantes. Ahora que salió Starfield, no sabemos cuál será la siguiente gran apuesta por la que se incline Microsoft en una consola que al menos en cuanto a especificaciones tiene mucho que ofrecer. Y en esta ocasión hablaré de las 5 cosas que me gustaría ver para que todo el potencial tanto de los servicios como del contenido que puede tener, hagan del Xbox Series una consola más sólida y atractiva que tenga argumentos en cada una de las cosas que pone al alcance de todos los jugadores. Mucho antes de que Microsoft comenzara a adquirir todos los estudios de juegos que consiguió hace poco, el Xbox ya sabía que esa era una opción para tener más opciones en cuanto al desarrollo de videojuegos. Y es que Microsoft anteriormente había logrado conseguir que Rare, uno de los diseñadores que anteriormente era relacionado con Nintendo, terminara formando parte de los estudios de Xbox. Pero la historia no fue tan dulce como se esperaba, ya que si nos ponemos a pensar, lo que ha hecho Microsoft con Rare es muy limitado y en realidad creo que no se aprovechó el potencial que la empresa demostró hace años bajo las filas de Nintendo. Pero siempre hay segundas oportunidades y me parece un excelente momento para ver el regreso de Banjo. En los años 90 fue un personaje muy icónico y un juego que no podía faltar en la colección de los amantes de las plataformas. Después en Xbox 360 tuvo una aparición con Banjo Kazooie Nuts and Bolts que si soy sincero, la verdad fue un fracaso que hizo que este personaje desapareciera. Aunque sus más grandes aventuras pueden ser disfrutadas en Rare Replay, creo que este personaje merece una nueva oportunidad que la verdad le vendría como anillo al dedo a Xbox Series. Que además de tener variedad en sus juegos, también podría tener una mayor cantidad, sobre todo si utilizar algunas de las propiedades más olvidadas. La buena noticia es que en este aspecto ya empiezan los rumores acerca de un nuevo juego de Banjo, aunque eso sí, de momento solo son rumores y hay que tomarlos con calma. Uno de los estudios que ya ha demostrado que tiene talento, calidad y variedad es Obsidian Entertainment. Y es verdad que en un futuro tiene planeado estrenar About y además de ello hay un tráiler que nos anuncia que The Outer Worlds 2 es una realidad. Creo que en general hay poco que se le pueda reclamar como tal a Obsidian que en ocasiones anteriores nos ha regalado juegos que se destacan por sí solos. Y aunque su paso en la generación de Xbox Series ya quedó plasmado gracias a Pentiment que es un muy buen juego, la verdad es que me da la impresión que también es un juego pensado para jugadores más enfocados al no tener un impacto tan mediático como el que otros juegos sí presentan. Me parece que en este aspecto Obsidian viene haciendo las cosas bien y en realidad es Microsoft quien podría dar un salto a las producciones de esta empresa. Ya que si se les diera más libertad en sus proyectos y sobre todo si tuvieran la cantidad de marketing que tuvo Bethesda con Starfield, podrían hacer que los juegos de Obsidian llegaran a un público mayor. Si de algo puede presumir Obsidian es que es una empresa cumplidora y constante que tiene un buen ritmo en cuanto a tiempo que le toma sacar nuevos juegos. Y quizás con un poco más de protagonismo, Obsidian podría hacer algo parecido por Xbox como lo que hace Insomniac por PlayStation al sacar una buena cantidad de juegos con una calidad contrastada de manera frecuente. Si hablamos de Xbox, hablamos de Game Pass. Y es que la verdad independientemente del favorito de cada jugador, lo que ofrece Game Pass es una de las cosas que más se celebra en el gaming. Pues es un servicio que se encarga de que existan juegos para cada tipo de jugador de una manera bastante accesible. Pocas cosas negativas se podrían mencionar del Game Pass, que la verdad está pensado para ser un modelo que otras empresas empiezan a adoptar. Y aunque realmente es un servicio bastante funcional y que si sigue al paso que va, seguirá funcionando a la perfección. También hay algunas cosas que los jugadores nos gustaría ver en este gran servicio. Por un lado están las novedades, algo que Xbox tiene bien cubierto, pues algunos de los estrenos futuros para este año serán lanzados desde el día 1 en el Game Pass. Y esperemos esto se siga manteniendo de esta manera y cada vez con mayor frecuencia. Aún así, algunas nuevas funciones que hagan cada vez más cómodo el uso tanto de la consola como del servicio, sería algo que los gamers celebrarían muchísimo. Porque ya de por sí, el Game Pass es un servicio bastante querido por la comunidad. Por otro lado, desgraciadamente algunos títulos se van del Game Pass antes de que tengamos la oportunidad de probarlos. Y muchos de esos juegos esperamos pronto estén de vuelta para finalmente poderlos disfrutar. Quizás siempre estemos pidiendo novedades a Xbox, pero la verdad esto sucede porque es una consola con una gran capacidad y que nos puede regalar varias experiencias jugables que se disfruten bastante. Hace casi un año aproximadamente, sorprendiendo a propios y extraños, Hi-Fi Rush es un juego que salió en Xbox y sin necesidad de ser un juego de renombre o tener todos los reflectores encima. Fue un juego que por su estilo, carisma y creatividad, logró destacarse y demostrar que la variedad es una que le viene bastante bien al Xbox Series. Y que si varios de los estudios de los que disponen lo intentan, puede que terminemos teniendo una diversidad interesante de juegos que lleguen a diferentes públicos y hagan el Xbox aún más interesante. Lo que más me gustaría ver pronto en Xbox es algo de ID Software. Ya sea a través de un nuevo proyecto o mejor aún, con una nueva entrega de Doom. Ya que la verdad lo que hicieron con las más recientes entregas del popular shooter fue simplemente increíble. Por su movilidad, gameplay, soundtrack o simplemente por tener un ritmo que realmente nos hace sentirnos como el Doom Slayer, disparando una cantidad impresionante de criaturas que se ponen en nuestro camino, Doom sigue siendo el juegazo que recordamos y que hemos disfrutado en todas sus versiones que cada vez nos sorprenden más por todos esos lugares en los que se puede correr el Doom original. Y es que por su núcleo de juego tan sólido y entretenido, es una saga de juegos que se ha quedado con todos los jugadores por un largo tiempo. Además de ello, creo que el género shooter en single player es uno que no ha brillado tanto últimamente. Y es ID Software el que ha mostrado cosas interesantes que hacen que el género se mantenga fresco y siendo una de las opciones más completas que hay en un género que en su momento fue de los más populares que hay. Puede que un nuevo Doom o cualquier proyecto parecido por parte de ID Software no solucione por completo la falta de juegos de disparos en primera persona importantes. Sin embargo, Doom podría cargar con el género por sí solo sin tanto problema. Existen muchos rumores que involucran al Xbox Series. Hace poco incluso algunos mencionaban la fecha de salida aproximada para un posible sucesor. Pero la verdad es que el Xbox Series aún tiene bastante que dar y esperamos pronto pueda ofrecer, tanto por títulos como por sus excelentes servicios, más contenido que haga que todos sus usuarios, así como los jugadores en general, estén satisfechos con lo que aporta Xbox en la actualidad del gaming. Porque la verdad es que a Xbox no le faltan ideas ni talentos que lo apoyen. Y a pesar de todo lo que supuestamente saldrá en un futuro, creo que es momento de que por fin el Xbox Series consolide su año y lo haga con varios estrenos importantes e interesantes. O que por lo menos haga realidad todos esos proyectos futuros y dé información concreta de cuándo podemos esperar ver los juegos que saquen a relucir todo el potencial que esta consola tiene. Así que dinos, déjenme aquí abajo cuál es su wishlist, cuáles son las cosas que ustedes le piden a Microsoft y a Xbox para este año y para los siguientes. Porque sería muy interesante leer lo que ustedes tienen que opinar. Como siempre ya saben también que la mejor forma de apoyar a este canal es dejar tu like y tu suscripción. A mí me ayuda muchísimo. A ti te toma un segundo y es definitivamente la mejor forma de apoyar a este canal a crecer un poquito más cada día. Muchísimas gracias por estar hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video, dinos no se extingan. Adiós. Adiós.